Ya Daona Estrada Estos son la sangre nueva mía Bajo mi sello Real Diffin Life Michael Yo que lindo para el corrido de las Gardenias Vigilio El matado en la calle El área metro encendida Esto es Sin Coro Vigilio Con la mente adulta Y el Corazón perverso A tu tu cuerpo le dedico un par de besos Ni que te pararme ni hagan el esfuerzo sopladito Mi límite es el universo merece lejos Conmigo no te pongas culeco Paso tu peña 30 y te hago un par de lejos Lleñengo cheque como los dejo secos En este año ven y me contiendo renta Dame la FN El diablo prendió el caldero y te mando a buscar A la compañía de huaceros y truenos Llego Mr. Lovertín Que estos cabrones me flotean Pero de aquí no se ven Pila de record Si, si, si los de Vigilio No me llegan a la disco Y terminan pidiendo auxilio Apagamos la luz Yo te mojo en la cruz Después de pa' que te encargo Con bokeña de Grey Goon Y le menciono que se lamba Se queda tan vete con tu guante Y a torno un colega con la actuación prega De cerca se te pegan y te cogen el pescuezo Y como un pulpero de flora Y ahora Con reflejí peiné de dos colores De las proteimáticas que tu vida sean peores De la morrada yo dejí 40 LH Con las RQ se puse a tu sangre Loco sigan patinando Yo soy el que sigue el mando del sistema Estoy on fire todas mis letras quema Su cuerpo está sin rumbo porque les partí la vela Ya no hay chance Si ahora la verdad no tiene en trance Lo que esta ventura tuvo que me alcance En los canales que tu veo no recuerdo su señal Aguantan este 8 pa' que dejen tu señal Pila de record 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 Pila de vamos Pila de voypil Pila de vinyl Pila de record Pila de record Pila te aqui con tu colegas Pila de record Pila de record Y colchea y simbólico, el gorillo es lo que está haciendo el rostro. Nosotros somos los motos. Sí, ey. Nosotros somos los motos. Jajaja. Tú sabes, el gorillo es palito, tan fresca. Tú sabes, como que no se deja. Jadigo, seguimos pasando en el tren. 602 en el sistema corporativo. Jajajaja. Oh, shit. Oh, shit. Fucking nigga.